Firmé la iniciativa de ley para trasladar los fondos no aprobados en la pandemia y con ellos financiar casi la totalidad de la brecha del presupuesto 2021. Así, la brecha quedará de solo 161.2 millones de dólares, la brecha de un presupuesto más baja en todo el siglo. Fue así como el presidente Nayib Bukele informó sobre los ajustes propuestos al anteproyecto del presupuesto general de la nación para 2021, para que los diputados no busquen excusas para su aprobación antes que finalice el presente año. Los cuestionamientos de los diputados van encaminados a que el plan de gastos presenta un desfinanciamiento por 1.575.4 millones de dólares. La iniciativa de ley está planteada en el sentido de que de los 1.181 millones que están pendientes todavía de ratificación y aprobación de uso por parte de la Asamblea Legislativa como fondos COVID sean orientados estos 1.181 millones a financiar la brecha del presupuesto 2021. Sin embargo, la estrategia de financiamiento del Ejecutivo busca reformas al decreto aprobado para gestionar fondos por 2.000 millones de dólares que permitieran atender la pandemia de COVID-19 y de ese monto retomar 1.181 millones de dólares para cubrir las necesidades presupuestarias y 819 millones quedarán con la distribución original del decreto 608. Es decir que de los 1.575.4 millones de dólares previstos para 2021 en materia de brecha de financiamiento, se le inyecta los 1.181 millones más los 233.2 en desembolsos programados. La brecha se reduce a 161.2 millones de dólares, la más baja en todo el siglo, por lo que las necesidades de endeudamiento son menores en relación a otros presupuestos. Los gobiernos de Arena se endeudaron por alrededor de 9.000 millones de dólares en sus años de gestión. Los gobiernos del FMLN en 10 años se endeudaron también por una cifra similar, 9.000 millones. Nosotros recibimos, o sea, hay cantidades más, cantidades menos, el nivel de deuda era el 70% respecto del PIB, es decir, 19.000 millones en deuda. Para ello se requiere que la Asamblea Legislativa respalde la iniciativa del gobierno, dando sus votos para reformar el decreto original y poniendo una vez más a prueba su visión política de apoyar un presupuesto con un alto enfoque en salud, educación y seguridad pública.